¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo que fue? ¿Qué es lo que no está haciendo? Que llevas casi una hora... ¡Suscríbete! No... No estoy haciendo nada, don't you? ¡Estoy hablando de disparantes! Que si un revólver, que si una ganga... No sé qué... ¿Qué tú dices? No, no ha dicho nada... ¡Suscríbete! Voy ahora...